Plagado de ataques y pocas propuestas, así fue el primer y único debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla. Candidato Armentira, los poblanos te van a expulsar. A ti, Eduardo, como funcionario público, no te respeto. El ejercicio político se redujo a críticas entre los candidatos de la contienda. El panista Eduardo Rivera Pérez descalificó a su adversario morenista por su vinculación con Mario Marín. Alejandro Armenta contestó con reproches sobre inseguridad, la privatización del agua y las finanzas que dejó en la capital poblana cuando fue presidente municipal. Desde el primer bloque del debate realizado en el CCU, los esfuerzos de Rivera por subrayar el pasado marinista de Armenta y su cambio del PRI a Morena fueron evidentes. ¿Qué explicación vas a dar del marinismo en Morena? Niegas una y otra vez tu relación con Mario Marín. Desplazaste a los fundadores morenistas de ese partido. Tú representas a Armenta, el segundo piso. Sí, representas el segundo piso, pero de Mario Marín. Armenta aprovechó la reciente detención de la candidata suplente de la alianza de su adversario, Tania N., para defenderse. Eduardo, ¿con qué cinismo hablas de la seguridad cuando entregaste a Puebla el crimen organizado? Tu candidata a diputada vinculada con posesión de armas. Durante los primeros minutos del ejercicio, el panista se esforzó también en criticar el discurso del partido obradorista. Ese gobierno de Morena me dejó la ciudad hecha pedazos, destrozada, abandonada. Fernando Morales, el candidato de Movimiento Ciudadano, aprovechó la crítica de Armenta para sumarse. Antes que nada, quiero decirle a los dos candidatos que como personas los admiro y los respeto. A ti, Eduardo, como funcionario público, no te respeto. Has tenido dos veces la ocasión de gobernar Puebla y vivimos en la inseguridad. Está claro si ustedes observan quién viene de Palero. Candidato del PRI, no te enojes, no te enojes. Es un debate. Y miren, aquí está. Qué bonito se ve. El candidato que repudiaba al PRI hoy es el candidato de la mafia del poder. Estás muy sonriente. Así deberías de estar hoy, que eres candidato del PRI. Al final, el debate duró poco más de hora y media y se privilegiaron los ataques con fotos y láminas en vez de centrarse en las propuestas. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Gracias.